En unas horas arrancará el draft de la NFL, que por primera vez en la historia se realizará de manera virtual debido al brote de COVID-19. Entre los jugadores más destacados de este año se encuentra el coreback Joe Burrow, que al parecer terminaría con Cincinnati, debido a que son los primeros en elegir. Otro de los más destacados es el ala defensiva Chase Young, que los pieles rojas de Washington tendrían la posibilidad de elegir. José Juan Macías, jugador de las Chivas, está dentro del top 10 de los mejores delanteros menores de 20 años. El mexicano ocupa la posición número 7 y comparte este selecto grupo con figuras como Erling Haaland y Yadon Sancho del Borussia Dortmund. El Newcastle de la Liga de Inglaterra se ha convertido en uno de los equipos más ricos de este país al ser comprado por un consorcio árabe. Dentro de los fichajes que quisieran hacer para la próxima campaña, el que más destaca es el del uruguayo Edinson Cavani, que actualmente juega en el Paris Saint Germain.